El dueño de los tiburones, Fidel Curi Grajales, salió a confrontar todas las críticas respecto a los altos costos de los boletos para el Veracruz América. Si quieren ver a la América que les cueste, fueron las palabras del propietario de los tiburones. Con triplete de Lionel Messi, Barcelona derrotó 4-0 al Ajax de Holanda. Jonathan Dosantos no fue convocado para este partido. Héctor Herrera hizo su debut en Champions League entrando de cambio al minuto 79 en el encuentro donde su equipo Porto venció 1-0 a Viena. Diego Reyes vio el partido desde la banca. También hubo sorpresas. Chelsea cayó en Stamford Bridge 2-1 contra Basilea. Con el mismo marcador cayó Borussia Dortmund en su visita al Napoli. Lucas Lobos, argentino naturalizado mexicano, abre las puertas a la selección nacional. Señaló que aceptaría un llamado al tri en caso de que sea convocado por Víctor Manuel Bucetich. Veremos si será la convocatoria del argentino y si es así, esperemos que aporte mucho a la selección mexicana. Mi nombre es Josefat González y te espero mañana en el Portal Deportivo.